Para algunos ya son historia, para otros ellos guardan el tesoro de nuestra cultura. ¿Todavía importan los viejos milongueros? En este video lo vamos a ver. ¡Seguime hasta el final! Mi nombre es Gustavo Benzé Crisadá y hoy te traigo un tema para que me ayudes a reflexionar. Porque lo cierto es que vengo pensando hace unos meses en aquellos grandes milongueros que vi desde mis comienzos y de repente pareciera que todo eso quedó trastocado por los nuevos tiempos. A ver, el tema es el siguiente. Hace muchos años recuerdo que un bailarín estupendo de mediana edad, un maestro de gran fama internacional, dijo en un seminario que de los viejos milongueros no podía aprenderse nada, absolutamente nada. Algo que no solo me sorprendió a mí, sino a varios miembros de la comunidad de tango. Me sorprendió que lo dijera alguien que estudió con algunos de esos viejos milongueros y me sorprendió también que tuviera el desparpajo de decir algo así públicamente. Y eso me llevó a reflexionar acerca de aquellos milongueros que conocí y que si bien no todos eran trigo limpio, podría afirmar que el 99% eran magníficos. Sí, magníficos. Y te cuento por qué. No solo porque verlos bailar era una demostración de creatividad, de picardías, de tango auténtico y personal, sino porque con los jóvenes, al menos conmigo, no había egoísmo ni se guardaban nada. Es cierto que más de uno se negaba a contarte su historia. Recuerdo que una vez le pregunté a un famoso bailarín de Villurquiza si podía contarme su vida con una cámara adelante por un libro que yo estaba escribiendo sobre la historia del tango y me dijo, yo no te voy a decir nada. Lo que yo viví va a morir conmigo. Si te cuento lo que sé, después te haces rico y yo no veo un peso. Digo, es cierto que en el camino te encontrás con gente miserable. O, para no ser tan cruel, con esa pobre gente que se cree que uno se hace rico escribiendo un libro. Pero eso nunca fue lo habitual. Por el contrario, lo que solió ocurrir es que ellos estaban sedientos de compartirte su historia, su vida, su aprendizaje con generosidad. Una vez, por ejemplo, en mis comienzos, me acuerdo que entré al Club Grisel y como buen bailarín principiante me la pasé haciendo ganchos, barridas y sacadas durante toda la tanda. Por supuesto, en ese entonces yo estudiaba tango de escenario sin saberlo y no tenía la menor idea de cómo se bailaba en una milonga. Y la muchacha con la que bailaba diría que ni la menor ni la mayor. En esos tiempos, ni siquiera entendía que debía acompañar a la mujer a la mesa como lo hacían todos los demás milongueros. Sea como fuere, ni bien terminé de bailar, un viejo milonguero me chistó desde su mesa. Un hombre que de inmediato me vio como principiante y me dijo Che, pibe, no hagas tantas cosas. Abrazá a la mina y caminá. Con mi vanidad de entonces no le contesté. Pensaba que me lo decía porque él no podía hacer todo lo que hacía yo. Pero cuando me dirigía a mi silla me encontré con otro milonguero, dos flequillos más joven, que me llamó a su mesa. Che, pibe, bailá tranquilo. Abrazá a la mina y caminá. Y ahí pensé que aquellos dos no podían estar complotados contra mí, que había algo que yo no estaba entendiendo y ellos me querían ayudar. Y cuando por fin llegué a mi silla me encontré con otro milonguero, lengüetazo de vaca a la izquierda, que me dijo Setate, pibe, tenés mucha elegancia, pero si haces tantas cosas con los pies vas a perderlo todo. ¿Sabés qué tenés que hacer? Abrazá a la mina y caminá. Allí pensé que entonces debía darle importancia al abrazo y a caminar por un don que logré desarrollar, darme cuenta enseguida de las cosas obvias. No podía ser que tres hombres una misma noche me dijeran lo mismo sin conocerse entre sí. Pero esto es una muestra de lo que aportaban aquellos viejos milongueros. Así como una vez me ocurrió que al terminar de bailar otro viejo milonguero en otro salón me dijera ¿así que vos enseñás tango de salón y no aprendiste que se termina de bailar con los pies juntos y no separados? Y esto que me transmitían aquellos viejos milongueros no era ni más ni menos que una forma de decir tenés que amar el tango, tenés que aprender de qué se trata y tenés que honrar a la milonga. Y ese es un valor que resulta raro encontrarlo hoy en las milongas. No solo porque ya es un desafío encontrar a tantos viejos milongueros sino porque es más difícil que alguien te ayude a mejorar sin buscar nada a cambio más que que respetes lo que significa el tango, el ambiente y la danza. Y hay otro valor con el que esos viejos milongueros cuentan y es el de transmitirnos la historia del tango, contarnos cómo se bailaba en la época de oro, cómo fueron desarrollándose algunos estilos y tantas otras cosas que debieran aprovechar todos los que se prescien de ser investigadores de la danza de tango, como es mi caso porque todos llevamos impresa la etiqueta de vencimiento. Ahora, eso sí, imaginate el shock que debe significar para muchos de ellos entender los cambios que se avecinaron en estos nuevos tiempos. Imaginate lo que significa para esos hombres que sostuvieron un concepto de baile, de códigos de milonga y de sentido de pertenencia durante 60 años, ver de repente a dos mujeres bailando en un salón de baile o dos muchachos abrazados o ver a una pareja en un cambio de roles en los que él es el seguidor y ella es el conductor o inclusive que una mujer vaya a su mesa y lo invite a bailar. Digo, ¿cómo te sentirías si de pronto la realidad que creías ver ya no es la misma y te encontraste dentro de un juego de video? Porque convengamos que no solo esos viejos milongueros se van a bailar al más allá, sino que cada vez quedan menos salones tradicionales en Buenos Aires. Cada vez hay menos salones que mantengan el tango tradicional con sus códigos y los abrazos cerrados entre hombres y mujeres. Y es entonces cuando me pregunto ¿la juventud desplazó al viejo milonguero? ¿Todavía importan los viejos milongueros? Por eso te invito a que me ayudes a reflexionar. Si tenés un punto de vista personal déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases cultura o actualidad de tango argentino Sea como fuere a ese maestro y bailarín estupendo que dijo aquello de los viejos milongueros me permito sugerirle que tenga cuidado con ese tipo de expresiones no sólo porque hiere gratuitamente y difunde un error de concepto sino porque el incendiario de hoy será el bombero de mañana todos seremos en algún momento en la medida que continuemos cultivando el tango también los nuevos viejos milongueros yo mismo voy viendo cómo se encanece mi pelo día a día mientras veo las cabelleras blancas o las cabezas calvas de aquellos que algún día conocí con otra imagen yo mismo veo cómo ya no bailo como hace 25 años y por momentos prefiero abrazar y caminar sin duda que el tiempo nos pasa por encima pero también pasa para todos aunque me permito decir que cuando bailamos solemos volver a la juventud porque no hay mayor fuente de juventud que el mismo tango y en un punto todos tenemos la misma edad al bailar que es la edad de sentir el placer en un abrazo ahora si me preguntaras cuando seremos viejos te diría que seremos viejos cuando no tengamos más sueños y me animaría agregar también que cuando no podamos entender la riqueza que traen las nuevas generaciones mientras tanto aprovechemos para disfrutar cada minuto aprovechemos para compartir con los demás y si lo vieras necesario ayudar a quien lo necesite al fin de cuentas el tango se hace con baile con palabras y de abrazo en abrazo nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura y de abrazo y de abrazo y de abrazo